¡Oh! ¿Qué rayos es eso? Nosotros te derrotaremos, monstruo. ¿Qué es eso? ¡Eso lo veremos! ¡Pelea! ¡Payasos! No te enfades por eso. ¿No te parece graciosa la película? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¡Rayos! ¡Ja, ja, ja! ¡Están aniquilados! ¡Yo soy el ganador de mi propio juego! ¡Espera! ¡Espera! ¡Qué vergüenza! ¿Nunca te agradó la idea de que salieras a cada partícula? ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un tonto! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es el tonto? ¿Qué? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¡No importa los trucos que uses! ¡Nunca me detendrás! ¡Básate, tontería! ¡Te dije que no me detendrás! ¡Discúlpame! ¡Yo tuve la culpa! ¡Te prometo que ya no haré travesuras! ¡No! ¡No puedo hacer eso! ¡Has hecho muchas travesuras! ¡Y mi puño no te puede dejar ir sin recibir un castigo! ¡Increíble! ¡Es usted fenomenal, Mr. Saddam! ¡La asistencia siempre gana! ¡ ¡Ratdam! ¡Ratdam! ¡Latdam! ¡Uang! ¡SUScríbete! ¡Ratdam!